Y yo te doy un carillo, un amor que me te río, o el juguete que es un niño, donde las maldiciones, y tú te copas todas, con el robo de haber llamado, en mi casa donde el barco, tú no sabes de mi delirio. Y yo te doy un caribe de vencer, y se lleva mi penitencia. ¿Cuánto tiempo llora esta caja de estrella? ¿Quieres que está de venza? ¿Quieres que ella se rozan? ¿Quieres que está llorando? 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 Gracias por ver el video.